Música Chicos, hoy me encuentro en el nuevo evento de Halloween que acaba de abrir creo que hoy mismo Lo he visto porque básicamente ponía como la etiqueta de evento del juego Pero realmente no ha salido digamos que el icono a la izquierda de la página de Roblox El típico icono que anuncia que hay un evento no está todavía Pero me he metido y ya ha comenzado De hecho, os voy a dar una alegría porque como digo estoy en Hallows Eve Se llama Sinister Swamp, creo que era algo así el nombre del juego Lo vais a tener en la descripción Y básicamente es como la zona central del mapa es como donde va a converger todo el evento Hay un montón de recompensas que van a ir surgiendo a lo largo del tiempo Para coger pues eso, típicos objetos gratuitos de todo evento El primero de todos ya te lo dan nada más entrar en el juego Así que únicamente por entrar en el juego ya os van a dar unas sombreras Que tienen como una especie de lápida detrás Es más, me lo pondré ahora para que lo veáis Pero bueno, os lo quería comentar antes de comenzar Y chicos, un buen like, se agradece suscribiros si no lo estáis Activar la campanita Tenéis mi perfil de Roblox en la descripción para seguirme Podéis ir todos para allí y seguirme para poder uniros a mis vídeos Y cuando estéis jugando Y dicho esto, vamos a dar una vuelta por el mundo Para ver todo lo que hay por aquí Y conforme me vayan habilitando cosillas Yo os digo, si veo objetos que están guays o que os gustan Pues ya intentaré hacer algún vídeo para ver cómo se consiguen, etcétera, ¿no? Así que chicos, voy a ponerme las sombreras y las vemos Vale, pues he reseteado, me lo he puesto y ya las tengo por aquí No sé por qué se me ve con esta superluz ahora mismo como angelical No entiendo muy bien ¿A dónde aquí viene esta luz? No sé si se me ha bugueado o algo Mira, y como que, ah, a lo mejor es Esta luz a lo mejor la hace las sombreras No, no, creo, ¿no? ¿Por qué se ve esta luz? No lo sé Pero bueno, fijaos, ¿veis? Es una lápida Una tumba, básicamente Y en los laterales hay como un trozo, un poquito de tierra Y como el suelo de la lápida ¿Veis? Es muy extraño, la verdad Bastante tétrico Pero bueno, ahí está A ver, a mí personalmente no me gusta mucho No os voy a engañar Son un poco, como demasiado grandes, ¿no? Demasiado voluminosas ahí, un poco toscas Pero bueno, en fin, chicos Al que le guste, pues oye Simplemente que sepáis que solamente por entrar Ya tenéis el objeto gratis Tal cual, así, sencillo Easy peasy Y bueno, vamos a ver el mundo Aquí me ha encantado el árbol este maldito, ¿sabes? Maligno Está súper guapo Nada más entrar lo he visto y digo Ostras, está súper chulo La verdad que la zona se la han currado bastante La ambientación Hay de todo Seguramente si te paras a... Mira, ¿veis? Hay un andamio con un esqueleto arriba Con no sé qué tiene en la cabeza Parece como un gorro pirata, ¿no? Bueno, yo creo que si te paras a mirar todos los detalles Vais a flipar bastante Fijaos este aquí Con la boca llena de caramelos Sí que me he dado cuenta que hay como caramelos por el mundo ¡Oh! ¡Lol! Ah, mira Agua Pensaba que era césped, ¿eh? En serio Mira como con cosas raras ahí Vale, hola Eh, hay una barca aquí A ver si podemos llegar a subir Bueno, pues Ahora, perfecto ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Me he quedado... ¡Mira! Me quedo colgado ahí Me quedo colgado en el... No sé muy bien por qué Me he quedado colgado ahí Vale, pues... Está bastante guay Mira, un hombre calabaza Esto es un hombre calabaza ¿En serio? ¿Qué es esto? Esto es una calabaza radando vueltas Vale, cosas muy extrañas Aquí se están pegando una fiesta De Halloween Que te lo gozas Míralo Míralos Aquí haciendo... Mira el Draculín este ¡Oh! ¡Qué skin más guapa! ¡Mira! ¡Qué chulo, tío! Muelan un montón los... Fijaos qué guapo La verdad que están súper currados los disfraces, ¿eh? Bueno, y eso Entonces ¿Qué... ¿En qué consiste? Digamos que todo va a girar en torno a este mundo Habrán como que pistas y cosas Por lo que he visto ponía portales, ¿vale? Una serie de portales Como a diferentes juegos Que no sé si te va a llevar al juego O qué Pero supuestamente Encontrando dichos portales Vas a desbloquear Los obsequios ¿Qué ocurre? Aquí a la derecha tenemos Que se ve por cierto entrecortado No sé muy bien por qué El menú con todas las cosas que podemos llegar a tener, ¿no? Digamos, armas Disfraces Sombreros Bla, bla, bla De todo un poco, ¿vale? Partículas Estelas De todo Luego aquí tenemos Esto, ¿vale? Estos son los coleccionables Que tenemos que coleccionar Pues... Del evento Pero claro Yo estoy un poco rayado Porque me acabo de meter Y algunos me salen en gris O sea, estos son coleccionables Como digo ¿Veis? Hay 10 puertas ¿Veis? Pon aquí Esta es la número 10 Y luego otra especie de coleccionables Diferentes Que no son de puertas Pero fijaos Unos me salen en gris Como si no los hubiese conseguido Y otros me salen Como si ya los tuviera Me da la sensación, ¿eh? Y es muy extraño Porque yo acabo de entrar A no ser que me lo hayan dado Por el tema de... ¿No? De ser, digamos, que youtuber de Roblox Y Roblox me los haya dado No tengo ni idea ¿Vale? Y lo digo por decir Porque no lo sé Pero me parece muy raro Que unos estén en gris Y otros estén Como que... ¿Sabéis? Como con color En cualquier caso Aquí están, como digo Todos los coleccionables Aquí me hace mucha gracia Porque uno de los coleccionables Es que Conozcáis Pone aquí A un influencer Y yo soy uno de ellos Porque tengo la estrella De Roblox Por lo que, claro A mí Yo no la tengo, ¿sabes? Que no os lo he dicho muy bien ¿Por qué? Pero yo no sé Si a vosotros os la van a dar Por conocerme a mí De alguna forma O conocer a otros No tengo ni idea ¿Vale? No lo sé Acabo de verlo Y he flipado bastante Pero lo pone aquí Pone... Tienes que desbloquear Ah, bueno Desbloqueas este... Este... Como este emblema Pero pone... Conoce a un... ¿No? Creo que pone Mead Es como que conoce a un influencer No sé, chicos Ya os informaré, ¿vale? Más adelante Si veo que abrigo un poco más Sobre el tema Y veo alguna otra cosilla Pues más guay Luego aquí tenemos el mapa De... De todo el... De todo el evento, ¿no? De toda la zona Y es enorme Sinceramente Es muy, muy grande Eh, por cierto, chicos Un saludo enorme A los suscriptores Que están por aquí Dando vueltas conmigo Y vamos a dar una vuelta ¿Vale? Porque todavía no os he enseñado nada Pero me encanta La verdad es que el mundo Está muy, muy guapo Y me gusta el hecho De que solamente por entrar Ya te den las sombreras Oye Yo sé que muchos Eh, no podéis a lo mejor Compraros cosillas Y el hecho de que os den objetos gratis Simplemente por entrar al juego Pues la verdad es que Está guapo Mira la bruja ahí con su caldero Ahí con un poco Unos ojitos de rana Unas ancas de... ¿Sabes? No, unas ancas de rana Unos ojos de sapo Y patas de araña Y... Mocos de mono Y cosas extrañas de brujas Cosas de brujas Vale Eh... Abre un momento el mapa Mira Ve lo que os digo Roblox en High School Spooky accesorios El Spooker Moon Este que es otro juego Que también lo he visto Casualmente hoy Eh... Esto no sé qué es Steel Salon Doctor Grimm's Mansión de terror Bueno, 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 bueno Vale Estoy yendo hacia... Hacia una zona Vamos un momento Hacia la zona de... De la escuela Vale Que en teoría está por allí Qué guapo La verdad Mira que hacía la mansión esa Vale Y he visto que habían caramelos Que yo no he cogido ni... Mira, mira ¿Veis? Uy Ha desaparecido de mi cara, ¿no? Es cosa mía ¿Y esto? Souvenir Shop Ah Una tienda de souvenirs Ah, lol Ah Vale, vale, vale Aquí compras Vale Aquí compras de todo Ahora mismo no me interesa esto para nada Pero bueno Que lo sepáis Que ahí se puede comprar Eh... Y yo quería ver Porque me estoy haciendo La verdad que un lío Bastante importante Vale La escuela está por allí Mmm... Teóricamente Mira un árbol blanco Malvado Un escenario Aquí con un esqueleto Eh... Una casa embrujada Más caramelos Por cierto Oye, ¿por qué no me dan los caramelos? Si he cogido ya unos cuantos Me acaban de... No me dan ni uno, ¿no? Mira, aquí hay otro caramelo A ver si me lo da Mira, no me los da Pero me estás tomando el pelo ¿O qué pasa? No me suman, ¿eh? No me estás sumando ni un caramelo, chaval Vale, ¿esto qué es? Ojo, a ver ¿Me he metido? Esto es la escuela, ¿verdad? ¿Dónde estoy? No sé ni dónde estoy Ni de dónde... No sé qué ha pasado Eh... No tengo ni idea De lo que acaba de pasar Me han dado un emblema Vale, chicos Pues no lo sé Ahora lo veremos Yo me he metido A la primera puerta que he visto Eh... Es que ya os digo Que es bastante grande Y como, claro Todo está tan colorido Y tan de noche Te lías bastante Hasta que no te lo aprendas Imagino que es un poco... Un poco lioso No sé dónde me está llevando Me está tepeando A alguna otra parte O tal vez a otro juego incluso A ver un momento, chicos Porque estoy flipando bastante Ojo, que me ha llevado A otro juego ¿En serio? No me lo creo, tío ¿Dónde estoy? Halloween Shift 2008 Mian ha ganado Me han dado ya algo, ¿no? Creo que me acaban de dar Una recompensa Ahora voy a mirar el inventario, chicos Pero creo que me acaban de dar algo Sí Me he metido en un juego En otro juego Estilista o cliente No, no, cliente Gracias Ok Eh... Gracias ¿Dónde leches estoy, tío? Eh... No tengo... No entiendo nada ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Vale, voy a mirar el inventario Por si acaso me han dado algo Vale, pues sí, chicos Me acaban de dar Los cuernos que tengo en la cabeza Simplemente por meterme en la casa Me ha teleportado a otro juego Y me han dado ya el logro Fijaos Tengo unos cuernos Como tipos cuernos de reno Sí, ¿no? O de ciervo o algo así Con arañas ¿Veis? Oye, mira Me gustan más los cuernos Que las sombreras La verdad Las sombreras me parecen Como un poco bestias No, no, no me gustan mucho Pero estos cuernos No están del todo mal Están guay, fijaos Y pegan bastante Con mi esquina así De Halloween De espantapájaros Qué tan guay Y que a lo mejor Me las dejo y todo Pues chicos Eh... Ya os digo que es un poco locura, eh No tengo ni idea De por qué estoy aquí Ni cómo volver al juego Por cierto Alfombra roja A ver Mmm... Me voy a volver al juego, chicos Vale Pues aquí estoy Eh... Me ha tepeado ahora mismo, eh Nada más iniciar Ahora sí me da los caramelos Ah, me los daba antes Fijaos, tengo 22 Me los daba antes Pero no se veía Estaría bugueado o algo Pues... Vamos a ver un momentito Aquí Eh... Mira Esto... Esto lo tenía antes Ah, sí, sí, sí que lo tenía Sí Me ha dado algo más Que no tuviera Mmm... Mansión del terror Vale Quiero irme A... A la... A la... A lo de High School ¿Vale? Vamos a ver si entrando en High School También nos dan otro objeto Tal vez nos tepean otra vez A... Al juego en sí De High School De Reblox en High School Y de allí Pues yo qué sé Nos dan otro objeto Fijaos Ah, no Es esta casa Es aquí donde he entrado antes No, ¿verdad? ¿Era otra muy parecida? ¿O era esta? Vamos a comprobarlo Le damos Y vamos a ver Porque si es tan sencillo Como esto, chicos Me voy a poner hasta arriba De regalos De obsequios gratis Bueno, yo y vosotros, claro Uh, fijaos Atravesamos la puerta Maligna A ver qué ocurre ahora Efectivamente, chicos Me acaban de dar Otro objeto, creo Por atravesar la puerta Número 4 Otro objeto Así Plas Bueno, 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 chaval Vale, pues sí Únicamente digamos Que hay que buscar Por los portales Por el mundo Se refiere a eso, ¿no? Portales a otros juegos Que vienen a ser, pues eso Como que casas O cosas así decorativas Que hay en el mundo Que te van a teleportar A otros juegos Y ya está Y simplemente por eso Ya te dan los objetos Creo que es Lo más fácil que he visto Vamos En Roblox Vale Le damos a jugar Le damos a ok Bienvenido Bla, bla, bla Haga girar la rueda Uy, ¿esto qué es? Vale, que me van a dar Alguna recompensa diaria ¿No? Sí 50 moneditas Muchas gracias No entro en mi vida aquí Pero gracias Vale No, gracias Y ahora mismo, chicos Voy a mirar A ver si me han dado Otro objeto más Y os lo enseño Si acaso Y efectivamente Aquí lo tenéis Otro objeto más Por meterme En el Roblox En High School Una mochila De una calabaza Así como maligna Fijaos Está chula Está guapa La verdad No me gusta mucho La cinta de aquí ¿Veis? Se ve como que muy demasiado Recta así Pero bueno La mochila en sí está chula Y bueno chicos Pues ya lo veis De verdad Que es súper sencillo Conseguir objetos nuevos Y gratis En este evento Así que espero Que os haya ayudado El hecho de que os traiga el vídeo Se agradece muchísimo Un buen like Y nada Pues ya me iréis pasando fotos De los objetos Que vais desbloqueando Un abrazo enorme Muchas gracias Por acompañarme un día más Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto Chao, chao Chao